Hola amigas y amigos, bienvenidos al pronóstico del tiempo para la Región de los Ríos. Espero que todos se encuentren súper bien desde ahí donde nos están mirando. Vamos a ver qué es lo que nos espera para estos tres días. Para el día martes 6 tendremos una temperatura mínima de 4 grados con cielo prácticamente cubiertos y una temperatura máxima de 13 grados con chubascos matinales. La humedad relativa del aire se encuentra entre 88 y 100% y la velocidad del viento será entre 4 a 7 km por hora. Ojo que la recomendación es que usted mantenga limpios sus techos, sus canaletas, así evitamos todo tipo de filtración del agua. Es importante que nuestras casitas permanezcan en un buen estado. Vamos a ver qué es lo que nos espera para el día miércoles. Tenemos una temperatura mínima de 9 grados con lluvia y una máxima de 14 con lluvia durante todo el día. La humedad se encontrará entre 95 y 97% y la velocidad del viento, mucho ojo aquí, que es de 23 y 31 km por hora. La recomendación para este día es súper importante. Por favor, si usted en su leñera, en su bodega o en su patio tiene objetos que puedan volar por la cantidad de viento que se va a esperar para ese día, por favor, manténgalo guardado o si puede clavarlo en algún lugar, sería lo ideal. Así evitamos todo tipo de accidente, tanto en nuestras casas como para nuestros vecinos también. ¿Y qué es lo que nos espera para el jueves 8? Temperatura mínima de 4 grados con chubascos y una temperatura máxima de 12 grados con lluvia. La humedad se encontrará entre 82 y 90% y la velocidad del viento será entre 7 y 17 km por hora. La recomendación final es que usted siempre se mantenga cubierto la nariz, la boca y el cuellito para que así evitemos enfermarnos, porque el tiempo sí que se viene más o menos duro por la cantidad de viento y por las lluvias que en realidad estamos acostumbrados acá en Valdivia. Espero que todos se encuentren súper bien y nos estamos viendo para la próxima.